¡Celebritud! El humor de las celebrities con Javier Valero Hoy lunes 14 de enero comienza la decimoctava semana de la temporada Antes hacemos un repaso a lo que ocurría en la pasada en este resumen ¡Lunes! Arrancamos y ordenó el repaso de 2012, saltamos con lo aquí y recordamos a RAS Niñan pactó con Izquierda Unida y siguió como presidente de la Junta de Andalucía Núñez fijó de nuevo presidente de la Junta, en el País Vasco volvió a la hegemonía nacionalista con orgullo como Alain Dakari El desafío soberanista de Artur Mas pinchó perdiendo a 12 escaños Rubalcaba ganó a Carmen Chacón, la secretaría general del PSOE, pero hoy sigue bajo mínimos Urdanganín en los juzgados de Palma, el presidente del Consejo General del Poder Judicial Dimitió por gastar más de 12.000 euros en viajes a Puerto Banús Llegan los recortes y con ello dos huercas generales, Obama volvió a ganar El Costa concordia se fue a fin y subió a Rubalcaba María la Casa llama niña más recortes, menos pensiones, salió a las pagas extras Volvimos a perder Eurovisión, los franceses se metieron con nuestros deportistas Pero le sobamos el morro, visto lo visto, si no corregimos nuestros errores La historia de volver a repetirse, gira, corrige, enfilamos a meta Arras ¿Estás contento, Leo? Contentísimo, por ser el jugador que más galardones tiene Y por ser el que más veces ha dejado a Cristiano chafado Miércoles Antes de nada, quería agradecerles a ambos este pacto de caballeros Y que aparquen sus diferencias mientras aquí en Girona 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 Y aparta Mariano que aquí los mandos de la locomotora los llevo yo Calla, separatista Separatista y a mucha honra Cuidado señores Más vale ave sin honra que honra sin ave Recorteitor Divaticeitor ¿Quién fue a hablar? El del euro por receta Pero por favor, que vamos a descargar Madridista El bético El sevillista Último aviso ¿Os están ustedes quietos? O llamo a Leticia Let's Jueves Españolas y españoles Soy consciente de las dificultades intrínsecas A esta pronunciada cuesta de enero Mucho ánimo para todos Y vamos a rascarnos los bolsillos Y vamos a rascarnos los bolsillos Porque como dice Flau Ramón El movimiento en enero Se demuestra gastando Viernes Sabía que te iba a gustar Que me olvide de no del 2014 Epi Lo que ya no te gustará tanto Es que en realidad Mi nuevo propósito es plantear El referéndum al pueblo catalán En el 2013 En fin Esto es como lo de plantearse Ir al gimnasio O dejar de fumar El propósito dura menos Que la recuperación de la prima de riesgo Hasta aquí el resumen Les emplazo a esta nueva semana Celebritunes El humor de las celebrities Con Javier Valero Hahahaha ¡Gracias!